Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Lyon, el club francés está dispuesto a dejar salir a su delantero estrella Memphis Depay al Barcelona, por lo que solo lo dejará salir por 25 millones de euros como mínimo. Es precisamente lo que esperan recibir por el atacante, aunque podría ser 20 fijos más 5 en variables. Ronald Koeman está ansioso con su llegada, pero tendremos que esperar un par de días más. Te dejamos la pregunta del día, tomando en cuenta el precio de Memphis Depay, ¿crees que hace bien el Barcelona en fichar a este delantero? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El inicio de temporada de Neymar se ha convertido en una película de terror para la estrella del Paris Saint-Germain. El brasileño no pudo disputar la primera jornada por dar positivo a coronavirus, y tampoco estuvo en la tercera y la cuarta tras la expulsión contra el Olympique de Marsella. Según ha informado Elkip, el viernes tampoco estará contra el Angels por una lesión en el gemelo. Además, la Comisión de Disciplina de la LFP dictará sentencia el miércoles respecto a los supuestos insultos racistas hacia Sakai y homófobos contra Álvaro González, una sanción que puede ser de hasta 10 partidos, es decir, podría perderse lo que resta del 2020 y regresar hasta enero de 2021. Pero antes debemos esperar hasta la decisión final. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se mostró muy contento por el pichaje de Luis Suárez y bromeó sobre la posibilidad de contratar a Leo Messi el próximo verano, ya que el argentino termina contrato con el Barcelona. En la vida, si no quiere, si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez, yo le digo lo mismo que se dice con los turrones. Que vuelva a casa por Navidad, con ilusión todo es posible, aseguró. Edinson Cavani está en la órbita del Manchester United. El cuadro inglés necesita un delantero para luchar por un puesto de Champions. Muchos habló de Raúl Jiménez, pero ahora el uruguayo ha tomado fuerza en las últimas horas. Llegaría de forma gratuita. Solo espera tener un buen salario, parecido al que tenía en el Paris Saint-Germain. Aunque de momento no hay nada cerrado y se desconoce dónde jugará Cavani. Por otra parte, Manchester United ha preguntado al Real Madrid por la sesión de Luka Hovich. Zidane ha dado luz verde para que se marche cedido por una temporada, por lo que todo quedaría en manos de la directiva merengue y el propio futbolista. El PSG le ofrece una ruta de escape a Dele Alli. La situación del jugador del Tottenham es una incógnita, pero se sabrá la decisión final sobre su futuro antes de finalizar la semana. El PSG le ofrece que juegue con ellos esta temporada, haciendo una importante oferta a los Spurs que debería superar los 60 millones de euros. Rudiger tiene otro pretendiente más. Tras el interés del Paris Saint-Germain y el Barcelona por el central del Chelsea, ahora hay que sumarle el interés del equipo de Mourinho. El Tottenham, el valor de mercado de Antonio Rudiger, ronda los 40 millones de euros. Leicester City está a un paso de fichar a James Tarkowski. Por 40 millones de euros, el defensa central del Bonlain de 27 años llegaría a cambio de esa cantidad de dinero y podría pasar el reconocimiento médico en las próximas horas. El Leicester City sigue reforzándose para luchar por el título de liga. De momento son líderes con 9 unidades. El Ajax fichó a Anthony. El brasileño de 20 años llegó al club holandés para sustituir a Zizek y ha participado en 5 de los 6 goles que ha marcado el Ajax esta temporada. Además, podría ser el fichaje más caro en la historia del club. Llegó a cambio de 15.7 millones de euros, pero con variables podría llegar hasta casi los 22 millones, lo que lo convertiría en el más caro de su historia. El Ajax es uno de los equipos que mejora ese negocio, gran uso de su cantera, y ficha a jugadores muy jóvenes para desarrollarlos y venderlos a un alto precio, como fue el caso de Luis Suárez, De Jong, De Laik, Van de Vick, entre otros. Veremos si se puede hacer lo mismo con Anthony Matthews dos Santos. Terminamos con Andrea Pirlo. Juventus empató contra la Roma 2-2 en un encuentro donde Cristiano Ronaldo marcó un doblete y Rabiot fue expulsado. Pues bien, el técnico de la Juve, Andrea Pirlo, puso de ejemplo al portugués con el resto de la plantilla. A sed como Cristiano, con 10 corrió aún más. Fue de los que más lo hizo del equipo, aseguró Pirlo. Cristiano no afloja en esta arranca de temporada, lleva 3 goles en 2 partidos y apunta para tener su mejor año en la Serie A. ¿Crees que logre mantener este ritmo? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, en brandon-ambriz. Link de mi perfil en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol.